El desfile de modas, la belleza de la ropa china, se llevó a cabo en Londres con la presencia de notables personalidades de la industria, diplomáticos, representantes y grandes líderes femeninas. Diferente de otros eventos de moda, los atuendos fueron presentados por destacadas mujeres en lugar de modelos ordinarias. Ellas utilizaron su propio estilo para mostrar cada uno de los vestidos de la famosa diseñadora Yu Hong. Traigo el arte más tradicional de la artesanía de China al extranjero, combinando el típico diseño entallado chino y la relación corporal para crear perfecta ropa formal para el pueblo chino. Debemos defender la cultura de nuestra gran nación y cómo es vestimenta formal no es sencillo. Admiro mucho el arte denso y también la ropa tradicional con perlas y bordados. Mi diseño es básicamente poner la artesanía más densa con perlas y bordados sobre moderna ropa formal china adaptada. Se ajusta a la forma del cuerpo de nuestras mujeres chinas y por lo tanto se ve elegante y exquisito. Nacida en una familia acomodada en Jiangnan, Yu Hong fue fuertemente influenciada por la cultura tradicional china desde que era una niña. Ella tiene un conocimiento único y profundo sobre la belleza oriental. A través de su trabajo lleva una parte de China a todo el mundo. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.